Sensación, sensación. Sensación hoy, sensación de pueblo, de esperanza y de alegría, esa alegría serena que no quita las preocupaciones por todo lo terrible que se está viviendo, lo difícil que está haciendo todo, pero la alegría serena que brota de saber, así como uno sabe que Dios está con nosotros, sabemos que hay un pueblo unido como Iglesia y que quiere al Papa Francisco, que es una gran bendición para la Iglesia. Como Iglesia, antes del Papa Francisco, podríamos decir que parecía que nos íbamos a la vez a nivel mundial y con Francisco recuperamos el ascenso, digamos, y nos está dando fuerza y bueno, hay que defenderlo porque hay gente que le molesta, gente que se puso contento cuando fue elegido el Papa Argentino, pero cuando lo escucharon hablar y las opciones y los rumbos que tomó, dejaron de quererlo. ¿Qué pensás que estará pensándole en este momento? Y yo creo que el Papa está pensando, primero es el Papa del mundo, piensa en todo el mundo, pero obviamente como argentino no puede dejar de pensar en su país, seguro se entera de esto y debe estar súper feliz de saber que su pueblo se animó a hablar, porque nos cuesta a veces a los cristianos mismos, en algunas comunidades, hablarnos y decir lo que pensamos sin confrontaciones estériles, sin peleas inútiles, pero decir lo que se piensa. Si alguien se equivocó, como fue este candidato, no hay que dejar pasar eso. ¿Qué le decís a nuestra gente, a tu comunidad, a los que estuvieron desde todos lados llegando, trabajando para la organización de este evento y los que trabajan todos los días, los que sostienen estas comunidades junto con ustedes? Yo creo que el buen clima que se está sintiendo acá, esa expresión de que es una comunidad, me refiero a las comunidades de las villas, de la iglesia, de las distintas comunidades de Capital, de Gran Buenos Aires y de otros lugares del país, está trabajando unida a los demás, pensando en los que están descartados y hay que seguir en esa línea y fortalecerse, porque a veces podemos desanimarnos y a los jóvenes hay que acompañarlos, no solo escucharlos, sino también ayudarlos a clarificar, porque se comen mentiras, ¿no? Todos, pibes en nuestro barrio que votan a Millet, cuando Millet dijo que quiere eliminar el Estado y el Estado es el que nos paga la luz, el que es mal o bien, acompaña desde los centros de salud, los colegios y la sedronar para los pibes que caen en la droga y bueno, clarificar también es una manera, tenemos que saber comunicar las cosas. ¿Por qué necesitamos más Estado? Porque no hay igualdad de oportunidades, los lugares, incluso de donde provienen, de los países donde provienen nuestros vecinos, de Paraguay, de Bolivia, son países con Estados chicos, porque hubo decisiones ideológicas para que los Estados sean chicos y se vinieron acá a la Argentina que tiene un Estado grande, corazón grande, que los recibe y que, me refiero a los Estados, no a la gente, los vecinos que vienen enriquecieron mucho a nuestra patria, también socialmente hablando, pero el Estado tiene que estar, porque si falta el Estado, la gente no tiene quien lo levante, quien lo acompañe. Y ahora a seguir en la calle, a seguir militando cada uno desde donde lo toca. Nosotros como iglesia, cumpliendo nuestra misión pastoral, con profundidad y con convencimiento y cada uno donde está, tratar de apostar a la vida, apostar a lo social y no dejarse engañar por los discursos de individualismo, de odio y de violencia que hay.